En el tiempo En el tiempo que ha de socorrer a la salvedad de mi olvido Vendría la pena vivir 100 años 250 años Al aferrarse a esta tierra Y decir que te quiero mi diosa Que te quiero en este tiempo como esposa Para regalarte el cielo Para concernir al contexto de la humanidad En el anverso del reverso del texto Para dedicarte una canción quizás Para creer que nadie me escucha Para sobrellevar cauto y veloz La necesidad que hace que nos veía tan lindos Arbolos míos de mi corazón Y tremendo la sensación Abrazar a un árbol tan lindo Pensar que mereció la pena Todo este tiempo Mira que me llama loco el señor Porque estoy abrazando a los árboles Cuanto me gustaría Que estos preciosos árboles Me contagian en esencia y en presencia Para qué sirve la esencia de tu ausencia Que bien lo sabe Dios Mi niña bien Que esta boquita Es por ti Es por ti mi amor Por ti y todo este tiempo Que pasamos pensando Que pasamos pensando Que merecía la pena Pagar cualquier precio Para estar el uno con el otro Sin importar los muertes o injusticias Que aconteciesen en esta enmienda Pero que no fue así Mi niña bien Que fuimos justos y benevolentes Con las gentes sonrientes Les dimos a cual lo merecido A cada cual lo suyo Lo acontecido Vinimos a contarle al tiempo Que para nada servía ya Todo este sufrimiento Que hubiese merecido La pena Dejarnos De todos aquellos Que nos hacían daño Y abrazarnos A esos otros Los nuestros Mi niña bien Me encuentro genial Reciente ahora Voy a acudir A A mi taller Ocupacional De escritura creativa En el que estoy haciendo Grandes avances Todo va bien Mi sol Que no haya ni un poquito De ti Que se preocupe por ti Que te haga perder Una minúscula parte De tiempo En el segundo momento Hora, minuto, día Que seas tú toda mía Te amo tanto muy bien Que a veces se me parte El arma de versarte Tan cerca Tan siniestra Tan contextamente Vuelta Entre la inversa De lo que se repite El verbo Cuando el parque Se amanece Siniestro Aquí os dejo Debajo de estos Grandes ancianos Que para algo Ha servido Que si no No tendría sentido Recuperaros En la medida De lo posible Recordad siempre Que aquello Que os gustaba hacer Cuando Errabais En la vereda De la luz También os gustará Hacerlo Recordad Que siempre Estéis a tiempo De momento Yo quiero regalaros Este Bello lugar Tranquilo Muy tranquilo Yo diría Que se pasa De tranquilo Aunque a veces Pienso Que todos Estos pajaritos Y palomas Que me rodean Son drones Que acontecen A mi presencia Para filmar Grabar Reproducir Permutar En el apocalíptico Llanto De mi deslealtad Que sería De la suerte De mis anhelos Si más allá De tenerse tiempo Esta primera Escapada A las calles De Segovia Hubiese servido Como aliento Y talento De que nada Sirve de nada De que estamos Aquí en una inversa Y perfecta Danza De una red De sincronía universal Que todo lo atrapa Que sería por mí Si por decirte Que me quedo callado Porque algún bien Me siento un poco Vergoncado No me gustaría Que nadie pudiese Pensar Que yo estuviese Loco de atar No, por favor Yo no estoy loco Señoras y señoras Yo no estoy loco Bueno, salud Que sí Que nos vamos En otra Que voy Al Al taller De Este que se ha dicho Llevaro bien Llevaro bien Repartir las cosas No tener rancor No tener maldad Y así todo irá bien Así todo irá bien Con las cosas Del querer Que mira Que te cuento Niña hermosa Que nada Ha salido mal Que venía yo aquí A contar Mis esposas Y me dijeron Raúl Tú de qué vas Que quiero contar De aliento Por el tormento Más por lo que siento Que por lo que me cuentan Mis adentros Y de aquí Nada vale De nada Que qué más Quisiera Yo sufrimiento Que sufrimiento Es que he dejado Grabar el vídeo Porque aquí ahora Hay una zona Que se puede grabar bien Que no hay casi gente Y bueno Ya lo dejo Hasta que Hasta que se termine ¿No? Que no atuendo Mi despachate Vino mi nombre Con mi mediate Quise dejar constancia De toda mi arrogancia Vino el tiempo A percibir Todo lo que tú No eras sin mí Quise contar sustento Que todo este tiempo Mereció la pena Las hojas de los plátanos Se caen Elicundas Esto no sale Raúl Que mira Que puede Cuento por ciento Las veces Que lo hice re bien Pero esta vez Me siento un poco Como metido En un traje De buzo Que mira Que me he puesto El pijama Por debajo Porque hacía Mucho frío Creo que me estoy arrepintiendo De todo me arrepiento Menos en aquellas cosas En las que miento Quisiera yo saber La salvedad de tu ser Niña nueva Niña diosa Como te pude tener Quien alcanza Las esposas De lo que me quieres ver Bendita tú seas Mujer entre todas Las más bellas Mujeres de la tierra Donde de aquí Aquí tengo que venir Un día con Con la cámara grande Y hacer unas tomas Ahí de la catedral Porque aquí es donde se aprecia Que el sol Va de aquí para allá ¿No? Había un día gris En mi tránsito azaroso Vino a decirme mi esposa Tienes tu pelo de oso Quiero contarte mi cielo Que caigo yo por los suelos Cada vez que tus encantos Rompen todo mi quebranto Bueno Bueno Luego aquí Hay muchas cruces de estas Cruces que Que tienen una inscripción aquí Y que están colocadas en el camino El parque He llegado al parque El parque nuevo Quisiera pensar Que esta soledad Iracunda a la gente Tropieza mi mente Rompe los esquemas Mente divergente Quisiera yo saber De qué vale toda esta desnudez Más allá del tiempo que hace Que no te llamo Que no te amo Más allá del sustento De mi elixir Más allá de lo que pueda Yo percibir Quiero contarte a los cielos Quiero contarte Mi niña nueva Que ha merecido la pena Que de algo ha servido Todo este tormento Toda esta cayena Picante cayena Picante llena Y es que estoy viniendo por aquí Porque sé que este sitio gusta Que ya veis He estado por este jardincito Aleatoria Aleatoria Edad de Dios Multiculturalidad En lo que expresa La naturaleza En cada brina De viento En cada brote De aire Donde se sustenta Que quisiera yo Más que tener Un segundito En la tierra Para decirles a todos Todo aquello Que no piensan Carácter irracional Y exclusivo De la realidad Multifacial De teoría los sistemas Se añaden a mi compostura Por mi angostura Que qué más quisiera Yo que no me costase Pero estoy subiendo En la cuesta Y mire Vaya desfase Ahora le pregunto Al viento Que para qué ha servido Tanto sufrimiento Ahora le pregunto Al ser humano Que por qué Es un marrano Ahora le digo A la otra Hija de puta Que mira Que me parece Galdura Cis puta Bendita puta Joder tío Joder Esta cuenta Ya me dejó matado ¿Cuánto llevamos De vídeo? Bueno Dejamos de grabar aquí Un saludo a todos Gracias por llegar Hasta aquí Gracias por ver el video